Un incendio afectó la mañana del día 29 de agosto al restaurante Bacaraná, ubicado en la intersección de calle Arauco con Botev, en pleno centro de Valdivia a solo metros del Mall Plaza de los Ríos. El fuego se extendió principalmente por el segundo piso del local y se pudo combatir gracias a la rápida acción de bomberos. Fue en el combate de las llamas que un voluntario de bomberos, identificado como Jorge Díaz, resultó herido, producto de un golpe de pitón que se produjo tras la concentración de gases que movió una manguera. Producto de esto, el joven quedó con una contusión en el brazo y fue trasladado hasta el hospital base de Valdivia para ser examinado. El comandante de bomberos, José Trench, explicó que se trató de un incendio bastante complejo. Debido a que el lugar estaba construido con madera, por lo que la labor se dificultó y tuvieron que usar motosierras para romper las latas. Fue después de largas horas de trabajo que los bomberos lograron aplacar completamente el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas vecinas.